Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Soy Marquez G Menuda semana que llevamos de fundas Para el MIA 1 La verdad que, bueno Gracias primero a todos los que donáis Dinero para el canal Porque bueno, gracias a esto puedo traeros Incluso más cositas Ya sean cables, cargadores Fundas, cristales Accesorios, todo tipo de cosas Para ya no simplemente el MIA 1 Sino directamente también para cualquier tipo de Android Y bueno, en este caso va a tocar una funda Una funda militar Yo soy muy fan del tema militar Del tema de las películas de Segunda Guerra Mundial Primera Guerra Mundial, etc Y bueno, tengo hermanos que también comparten Esta afición, por así decirlo Y bueno, estos gustos Y bueno, pues como A ambos nos gustaba El tema de lo militar Más allá de los videojuegos Pues pedí una funda Que encontré por Alex Pre Que me pareció bastante curiosa Y bueno, pues aquí estamos Aunque veáis abajo En la esquina de De la bolsa de burbujas De la funda Mi 5X Decir que el MIA 1 y el MIA 5X Son totalmente iguales ¿Vale? O sea, cuando vayas a comprar una funda O cristal Da igual Te va a valer tanto para uno Como para otro Y ya os digo Pues abarcáis más Primero salió el 5X Que tuvo una cantidad Pues de fundas Bastante considerables Con sus cristales Y luego salió el MIA 1 Que compartía diseño Lo único que Uno tenía MIUI Y otro tenía Android One Así que en este caso Pues bueno Vamos a hacer la review De la funda Os voy a decir Que me ha gustado Que no Si hubiera algo Y bueno La funda me ha costado 3€ La funda Bueno, me ha costado Por el tema de las donaciones Ha sido 3€ Y Me ha tardado 2 semanas 2 semanas y media El envío ha sido muy rápido Inclusive De que había problemas Con el tema de los pedidos Con retrasos Y demás Y la verdad que a mi Me ha llegado Súper Súper rápido Así que bueno Yo lo dejo ahí como dato Para el que lo quiera coger Bien La funda Venía muy bien protegida Es un falso unboxing Evidentemente ¿Vale? Porque tenía que saber Que es lo que era Pero venía muy bien protegido Por el tema de las burbujas ¿Vale? Ya sabéis El típico papel Que explota cuando pulsamos ¿Vale? Que es muy adictivo Pero Lo importante La chicha es la funda La funda es una preciosidad Había distintos colores Lo había Pues sustituyendo Los colores marrones Por los verdes Más tipo militar En ese sentido Pero a mí me gustaba más Este Me recordaba más El tema de los francotiradores La ropa que llevan Etcétera Así que aposté Por el marrón y negro En vez de por el verde y negro Bien El diseño O sea El tacto Es muy 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 suave Diría que es muchísimo mejor Que el 80 o 90% De las fundas que compro De estilo TPU ¿Vale? En este caso Es bastante rígida No es nada flácida Y el tema del De la Del Bueno Del plástico Yo lo llamo plástico Del TPU Es más resistentilla Que la otra Me recuerda muchísimo A la que pedí Que puse verde Que tenía esta parte Como de cuero Es bastante similar ¿Vale? Lo único que cambia Pues que la otra Tenía como efecto Pantalón vaquero Por así decirlo Y esta pues Es más Más de plástico Viene todo como Impreso Pero bueno Que os digo Que el diseño Es una barbaridad Porque está Muy muy bien Voy a intentar poner El enfoque Manual A ver si puedo Inclusive Poneros un pequeño Más de calidad En la funda A ver Aquí estoy poniendo borroso Vale Creo que esto es lo máximo Que puedo conseguir Es una barbaridad La verdad que está Súper mega Hipercurrada Está muy bien No tiene pinta De que se vaya A despellejar Ni quitar el dibujo Ni nada Y nada Después por ejemplo Los botones Que esto es una cosa Que me llama siempre Muchísimo la atención Es que vienen Remarcados Que no son los típicos Que vienen para Que se hunden Ni se parten Ni traen como huecos Ni nada O sea Está súper bien Y en este caso Pues yo digo El tema de los conectores Altabot TPC Micro Cable jack Estupendo Es una funda Que sienta muy bien Cuando la colocamos Que la vamos a poner ahora Perdonadme un poquito Por el desenfoque Que lo tengo en manual Voy a ponerlo En automático Vale Aunque parece que se la pela Vale ahora Perfectamente Y ya os digo Queda Queda muy bien a la mano O sea A mi me encanta Ya sabéis Ya sabéis que yo Os he traído Con anterioridad En el vídeo anterior La KFL Vale Que es de mi anterior vídeo Ya os digo Son primas hermanas Por así decirlo Aunque la KFL Si que es verdad Que aporta un plus De que tiene como Yo suelo decir Que trae como un plus De calidad extra Pero bueno Que están ahí Que son como primas hermanas Sienta muy bien El tema es de cuando Pones el dedo No araña Porque cuando pones el dedo Aquí abajo Esta parte de una araña Está súper bien cuidada Lo digo Esto es muy pesado Porque yo lo digo Que he comprado fundas En chinos Y esto arañaba Y era Era una barbaridad De malas Así que bueno Yo creo que no puedo deciros Más nada de la funda Proteger Protege Lo normal Esta no dejará Un poco Mucho relieve por fuera Pero bueno Que ya os digo Una fundita Que costó unos Dos euros Creo si no me equivoco Y que le sienta Como un guante Así que nada chicos Yo creo que hasta aquí Puedo deciros de la funda Una funda muy normalita Pero que bueno Que seguro que a los fans De los De las guerras Y los juegos De estos militares Os va a encantar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dale a like Compartidlo Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima